¿Cuál es la intención de la Copa América? Primero pasar la primera ronda y después de ahí ya es partido a un solo partido, entonces ya una vez que clasificas pues hay que ir por todo, que es el campeonato. Si bien es difícil, pero yo creo que nada es imposible, ya lo hemos demostrado y el grupo está fuerte para ser una buena Copa América. ¿Qué opinión te merece nuevamente el regreso de Nelson Aedo, a los históricos como tu caso y una pena lo de Santa Cruz que se lesionó hoy? Bueno, yo en lo personal agradecido, agradecido por nuevamente estar en una lista, siempre es motivo de orgullo para cualquier jugador representar a su país. Después claro que la vuelta de Nelson es algo lindo porque él conoce el medio, conoce el país, es un jugador que siempre se ha entregado a la selección. Y una lástima lo de Roque, una lástima lo de Roque que con Brasil demostró que él sigue siendo un jugador importante. Lastimosamente no lo vamos a tener, pero yo creo que hay chicos que vienen empujando y que seguramente van a intentar hacer que la ausencia de Roque no se note. ¿Cómo está tu caso con Toluca? ¿Seguís allá? ¿Estás conforme? ¿Hasta cuándo seguís? Bueno, yo tengo un año todavía con Toluca, estoy contento, llevo mucho tiempo en la Liga Mexicana, mucho tiempo en Toluca. Y como dije antes de salir de vacaciones, yo me gustaría el día que me vaya o me retire, pues que sea con un campeonato en Toluca, porque Toluca me ha dado mucho, estamos a punto de cumplir 100 años, bueno, la afición quiere que se gane un título, entonces la exigencia pues cada torneo va a ser mayor.